Lo mismo Freddy Tellez, hermano, hermano, ¿sabes qué? Tenemos que ayudarnos a César, tú sabes que tenemos la G7, donde les hemos dado publicidad por responsabilización, aquí están, dicen que no hay. Aquí están las empresas Salki, Prometeo, Cesarini, en la camiseta de los clubes, por el voto, ¿me entiendes? Y también le hemos dado a Santa Cruz, a Benny Pando, a través de Pablo Salomón, es su operador, el de aquí de Santa Cruz, que desgracia. Y el Callapino y el Miranda nos han engañado, le dimos y no votaron para nosotros. Todavía le he mandado un héroe de 5 mil dólares, le hemos mandado, no me dijo que era él, le hemos mandado 5 mil dólares un héroe bancario en nombre de su esposa y votó por el otro lado. O sea, fíjense, todavía se... ¡Uy, ya! ¿sabes qué? No tienen nombre, son mafias que no tienen ni palabra. Firman documento que no lo quieren mostrar, dice que era un acuerdo institucional el que tenían con López. ¿Cómo acuerdo institucional? Entre un candidato y persona. Si fuese un acuerdo institucional tuvieran la federación, sería la federación con las asociaciones. Pero no existen ese tipo de acuerdos, era todo esto. Hoy se lo niegan. Por eso yo le digo, vamos al detector de mentiras. Bueno, lo escuchamos, don Freddy Tellez, ¿qué hay de esto? Usted compró votos, intentó comprar votos, compraba esponsorizaciones, mandaron giros a la esposa de un dirigente. A ver, Jimena, creo que se está confundiendo mucho lo que fueron las elecciones del año 2016, con las gestiones anteriores que obviamente han terminado con muchos dirigentes en la cárcel, y con lo que está por pasar, que son las nuevas elecciones. En esta imagen que yo veo en la televisión, me veo a mí con Marco Peredo, y si no tienes el audio, yo le pregunto a Marco, Marco, yo te dije algunas cosas, es lo correcto, no lo voy a negar. Le expliqué el tema de los auspices, cómo venía y cómo te lo tengo que explicar a ti. Pero también le hice una pregunta muy importante, le dije, Marco, tú estás con nosotros trabajando hace más de un año y seis meses. Hemos hablado contigo, hemos ido a una elección interna en este grupo del G7, que ahora él menciona, donde inclusive él perdió, y el que tenía que ser candidato a la Liga era el ingeniero Jaime Oña. Y le digo, ¿por qué no lo has hecho antes? Y más allá de ir a un detector de mentiras, que, bueno, yo me puedo someter, lo que la autoridad, cualquiera fuere, deportiva, gubernamental, lo que tiene que hacer, como no somos dueños de la verdad ni de las instituciones, es hacer las denuncias correspondientes. Porque en todo este periodo de tiempo, que no es poco, Jimena, él tenía conocimiento de las supuestas irregularidades. Yo quiero empezar para decirte que él dice, fueras los Telles, fueras los Salinas del fútbol. Yo le voy a recordar al señor Peredo que el Club Strongest hasta hace seis meses no tenía ningún puesto en la federación ni en la Liga. Y por ende, mi persona, como dirigente del Club Strongest y Peor Salinas, que es un dirigente prácticamente que ha surgido en los últimos años. Entonces, ¿cómo no vamos a volver a un lugar que nunca hemos entrado? En este momento, nosotros creemos que más allá, por lo menos mi persona, más allá de que va a ir a la Comebol a denunciar una esponsorización. ¿Y por qué no hace la denuncia aquí en la Fiscalía de los supuestos movimientos irregulares en el tema, en lo que él se refiere a la corrupción, hubo temas tan deportivos como un contrato lesivo a la federación donde se regalan seis partidos a un empresario, se cobra dinero, no llega el dinero a la federación, tenemos conocimiento a todos los dirigentes y era esa una de las consignas y las tareas y el mandato que tenía Marco Peredo al entrar a la federación donde el presidente era Rolando López, el que nos ganó las elecciones Jimena, el tesorero era Walter Zuleta del Club Bolívar, secretario general Walter Torrico y Freddy Cortés, vicepresidente. Entonces, yo creo que más allá de hacer estas denuncias y estos berrinches, lo que deberíamos hacer nosotros, si somos serios, es ir a las instancias que corresponden. Y yo llego a pensar, porque conociéndola a Marco, él cambia de hace un mes a lo que es ahora, que somos lo peor, por lo menos Salinas y Telles, porque en una de las reuniones que tuvimos al principio me decía el hombre en Salinas, porque ese hombre es una nueva generación de dirigentes, porque no hemos estado en la anterior gestión ni en las anteriores. Yo te comento, Jimena, lo siguiente. Vamos al tema de los votos. En el tema de los votos, Jimena, para... Primero, vamos por favor para ordenar este tema de la esponsorización. Salqui, ¿ese es el nombre de la empresa? Sí. Salqui. Salqui, ¿a qué club esponsoriza? ¿Te puedo explicar en el contexto general cómo viene más que de la esponorización y por cómo viene? ¿Por qué me quiero llegar a la votación, Jimena? Cuando nosotros tratamos... No, es que para ordenar, por favor, y luego yo lo voy a dejar. Es que para mí es el orden, Jimena, si me permites. Salqui, ¿a quién esponsoriza? Salqui esponsoriza al Club Strongest. ¿Di Strongest? ¿A nadie de la asociación? De la asociación, no. ¿Antes tampoco? Antes no. Salqui esponsorizaba al Club Strongest, esponsoriza al Club San José y esponsoriza al Club... Esponsorizaba al Club... ...Ciclón. Entonces, a ver, Ciclón, Di Strongest y... San José. ¿Qué me dijo el tercero? Y San José. ¿Y en el caso de Prometeo? Prometeo no pertenece al señor Salinas. Salqui, ¿qué tipo de empresa es? Es una empresa de importadora de construcción, de materiales de construcción. ¿Y la otra es Cesarini o Cesarín? No pertenece al señor Salinas. ¿Sólo Salqui es del señor Salinas? Correcto. ¿No es ni socio el señor Salinas de esas otras? Esa pregunta no, doctora, puedo responder para que no me creas o no me creas. Lo serio que debería haber hecho el señor Peredo es buscar a través de un conducto regular quién es el dueño, quién es el representante, quién firma, quién no... Yo no te puedo decir ni sí ni no, pero tengo entendido por la palabra del señor Salinas que no es el dueño. Esponsoriza a Di Estronje, San José y Ciclón, ya dice la pantalla, ahí está. Ahora sí, la votación, esa que usted nos dice. Cuando nosotros, Jimena, para ir a la elección del 22 de enero empezamos a buscar alianzas tanto en la liga como en la asociación. Tal vez la gente no tiene conocimiento de esto, pero con el anterior estatuto para ser presidente necesitabas tener dos tercios de 28. Eso quiere decir que son alrededor de 19 votos. Y si en la primera vuelta no eres elegido, en la segunda vuelta de una simple mayoría. La primera alianza que nosotros hacemos en el mes, a los principios de enero, finales de diciembre, es con el Club Oriente Petrolero. En una primera reunión, donde en un hotel céntrico de la ciudad de Santa Cruz, decidimos ir a las elecciones juntos. La segunda reunión fue con el Club Bolívar, donde sí nos sentamos con el señor Guido Loaiza y él nos dice a nosotros, particularmente a mí, que no va a postularse. Porque él ya tuvo su ciclo, porque creía que había cumplido y que necesitábamos tener gente nueva. Porque el discurso de Guido Loaiza siempre fue, fuera Santa Cruz de la administración del fútbol. Y me lo dijo a mí, como ahora Marco dice, los que nosotros en reuniones internas teníamos conversaciones, yo también lo voy a decir. Guido Loaiza me dijo a mí que no teníamos que hacer ninguna alianza con Santa Cruz. Yo te digo, ¿y por qué mi sorpresa? Cuando ya teníamos nosotros en el conteo de los votos para la Federación Femenal... Para no perderme, por favor, ¿Guido Loaiza le dijo a usted, Freddy Tellez, eso? Sí. ¿Qué le dijo? Varias. Varias veces. ¿Qué le dijo exactamente, por favor? Que la administración del fútbol tiene que volver a Occidente. Pero pensando, y ya me di cuenta después, que el elegido para ir a esa elección no era Salinas, era él. Porque en la recta final, cuando él decide, cuando nos dice, no solamente a mí, que no iba a ir a las elecciones, se inscribe. ¿Y por qué me voy a los votos, repito, Jimena? Porque cuando nosotros empezamos a hacer las alianzas, teníamos un acuerdo, un pacto de caballeros, que si en la primera vuelta, Jimena, Oriente Petrolero tenía por un voto algo más que el Club Estrongues, en la segunda vuelta, porque sabíamos que no íbamos a llegar a los dos tercios, el segundo apoyaba al primero. Viceversa. Si el Estrongues tenía más votos, Oriente nos apoyaba. Y si Oriente tenía más votos, Estrongues lo apoyaba. Y a cambio de eso, también lo voy a decir ahora, en la liga, el que quedaba rezagado de la federación iba a ser el presidente de la liga. En este caso, mi persona o el señor Ormando Bacadíes. En esa situación, cuando vamos a hablar con los clubes pequeños, porque en el fútbol, Jimena, son cinco equipos que pueden autosostenerse. Estrongues, Bolívar, Oriente, Blumen, Bisterman. Los demás, Jimena, sobreviven el día a día por sus planillas, por la competencia entre los escasos jugadores, impuestos, deudas. Entonces, no están en un tema político. Si apenas pueden manejar su club, más van a pensar en administrar la federación. En las promesas que nosotros hacemos como... La palabra operador me sonó malo. Nosotros lo que estábamos buscando era votos. Y yo le decía a los amigos de los otros clubes que nosotros qué es lo que queríamos hacer. Primero, como nunca habíamos pertenecido a la federación como Estrongues, tomar la federación para saber cuánto dinero entra a la federación. El problema no es un sponsor, Jimena. Eso es una cortina de humo. El problema es cuánto dinero le entra a la federación. Y hasta el día de hoy, Jimena, es un interrogante. Para mí, para ti. Permítame, por favor, porque eso que dice usted es muy importante. Nosotros ponemos ahí en la pantalla corrupción en la millonaria federación boliviana de fútbol. Le pregunto a usted, ¿la federación boliviana de fútbol es millonaria? Es decir, ¿maneja millones? Es una pregunta excelente, no solamente a mí, a la opinión pública, a los dirigentes, a las autoridades, Jimena. No tenemos un solo documento de manera oficial, más que la foto de Peredo, que tiene un sponsor, donde cuánto es el dinero que entró de la Copa. Hubo dos Copas Américas en las últimas gestiones de Jimena. Y por eso te entra un dinero de televisación. Hubo, hay partidos de eliminatoria que administraron Marco Ortega, Rolando López y Marco Peredo. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer si somos tan transparentes? Y ahora Marco Peredo se pone, como aquí dice, el tacha de el zar anticorrupción del fútbol. No, 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 el que grita más no es el que tiene la razón. Bueno, nosotros, Jimena, Salinas, Telles, jamás hemos entrado y hay que tener una diferencia. Una cosa es ser dirigente de club, Jimena, y otra cosa es ser dirigente federativo. Antes, por favor, quiero avanzar con la gente. ¿De verdad usted no sabe si se manejan millones en la Federación Boliviana del Fútbol? ¿Cuánto tiempo lleva usted en el fútbol? No, Jimena, no te digo que no sé qué. Hay millones, porque se paga. Lo que no sé, ¿cuál es el monto exacto? 5 millones, 6 millones, 7 millones, 3 millones, no lo sé. Para que la gente tenga una idea, ¿cuánto costarán los derechos de un mundial, de una eliminatoria que vende Bolivia? ¿Cuánto costarán? No le digo exacto, un aproximado, para que la gente sepa si aquí se manejan millones. Bueno, yo tengo entendido, Jimena, que entre sponsors, porque la selección tiene sponsors, lo que le da la Comebol a la Federación, no solamente le da por la eliminatoria, le da por Copa Libertadores, tenemos montos específicos aquí y en todos los miembros de las confederaciones. En Bolivia supongo yo que debe auxilar entre los 5 y los 10 millones de dólares en cada gestión, que ni Telles ni Salinas nunca han tenido ningún acceso. Nosotros tenemos acceso solo a nuestro dinero. Dime, por favor, de nuevo, entre 5 y 10 millones de dólares, ¿año? No, por los 4 años que administra un dirigente federativo. Puede ser o un año, o un millón, o dos millones al año. O más, o más, o sea, lo que pasa es que es una buena pregunta, te digo, porque no lo sé. Deberíamos tener un documento del año pasado, por lo menos, ya que ahora Peredo está, está un buen tiempo. En la Federación han entrado tantos millones, se ha gastado esto, ha entrado esto. Pero dice que hay, pero no llegó por un fax, por un courier, ni a Stronger, ni a Bolívar, y nosotros somos los que más reclamamos. Entonces, mi pregunta es, ¿tanto escándalo por este tema, cuando el tema real no es ese, Jimena? Entonces, si vamos a ir a un careo, yo no tengo nada que explicar, porque no he manejado un solo centavo de la Federación jamás, no solamente ahora, jamás. Soy dirigente de mi club, y mi club, Jimena, con todos los problemas que tiene ser dirigente de un club boliviano, creo que está en una posición patrimonial y deportiva buena. El club Strong, Jimena, tiene un patrimonio de 50 millones de dólares, que no es de Freddy, no es de Salinas, no fue del anterior presidente, que ahora tiene algunos problemas personales, ni fue de Rafael Mendoza. Nosotros tenemos mucho tiempo administrando el fútbol. Permítame, me llega un mensaje, y usted me va a decir si esto está bien o está mal. Mentira, me dicen. Cesarini es, Cesar Inés es la abreviación de la C de César, la SA de Salinas, y la Inés, porque Inés es la esposa, me dicen, del señor Salinas. ¿Es correcto? ¿Inés es la esposa del señor Salinas? Es la esposa del señor Salinas, pero esa pregunta no la tienes que hacer a Freddy ni a César, lo que tienes que hacer es ir a funda empresa y ver quién es el dueño. Yo terminaré de explicarte el tema de los sponsors, Jimena. Está bien, me lo voy a explicar, pero es que la gente me dice, le están mintiendo. No, pero que lo... Cesar Inés es de César Salinas. Es mi palabra contra el señor Marco. ¿Quién es el que tiene que dirimir? ¿Tú, yo, Marco? No, 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 no. Un autoridad. Y solamente mi pregunta es si Cesar Inés es la unión de Cesar Inés. No, no lo es. Por lo menos en palabra a la pregunta que yo hice a César Salinas, esa no es mi empresa. Tengo un vínculo de amistad con los dueños, pero no es mi empresa. Pero ¿a qué va esto, Jimena? Cuando nosotros fuimos derrotados en la elección del 2015, Jimena, de todas las cosas que nosotros habíamos prometido a nuestros aliados, estuvimos fuera del esquema de la administración, porque en esa administración que se quedó, Jimena, estaba Rolando López como presidente, estaba Walter Zuleta como tesorero, Marco Ortega como presidente de la liga y primer vicepresidente y Freddy Cortés. Y en la liga, en la liga no estaba Freddy Tellez, en la liga estaba Marco Ortega y Ormando Bacadíez. Nosotros, pese que desde mi punto de vista habíamos ganado con 11 votos la elección de la federación de ese año, nos quedamos fuera de cualquier administración. No administramos nada, perdimos la elección, Jimena. Entonces, el primero que nos viene a pedir, después de haber hecho esa alianza y haber sido derrotados, me llama a mí el presidente de Blumen y me dice, Freddy, ¿le puedes decir a tu presidente que nos preste 70 mil dólares? Yo le digo, lo voy a consultar. ¿Y cómo lo vas a pagar? Con una ignoración. Esas veces ni lo conocíamos a Marco Peredo, porque venía de vez en cuando. Y le digo, Jérguez, te cuento que no, porque una vez derrotados, tanto para mí derrotados, Bolívar y Oriente Petrolero, ¿qué decían, Jimena? Decían esto, lo que ahora vino a decir ayer Marco Peredo. Han pagado plata a la NF, pero no solamente decían eso, también decían que habíamos pagado una planilla Blumen por el voto. Que habíamos pagado el tema de los votos a la NF, pero en la NF, Jimena, son 14 votos, 14. Nosotros hemos obtenido cuatro. Santa Cruz, Benipando, Sucre. Habíamos hablado, habíamos hablado con el señor Miranda. Y Miranda nos dijo que iba a apoyar a Salinas. Yo, en una reunión en el domicilio, le conté una infidencia y le dije, oye, este X se comprometió con su voto. Y nos la hizo. Y me dice él, no solo una, cien veces, ¡colla de mierda que sosopa! ¿Quién le dice eso? Marco Peredo a mí. ¿Por qué le dice eso? Marco Peredo a Freddy Pérez. ¿Pero por qué le dijo eso? Porque él, no sé cuál será el problema. Y no solamente a mí, si la pregunta es la palabra, ¡colla y mierda! Delante mío, a Clíber Rocha, al ir al aniversario de Nacional Potosí, le dice, oye, estábamos hablando bien. En una reunión privada, privada, le dice, llévame a Potosí. ¿Y para qué te voy a llevar a vos, colla y mierda, si solamente me metes en problemas? Entonces, son cosas muy internas. Yo le dije que Miranda nos había traicionado, sí, pero nunca le dije que le habíamos dado plata. Además, es mi palabra contra la de él. Yo no voy a ir a someterme a un detector de mentiras. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo correcto, Jimena, como medio de comunicación? Que vaya a la, a la, no sé, pues donde tenga que ir a averiguar las fechas, los nombres, los depósitos, los otros. No sé, ¿qué te puedo decir? Yo, en una reunión, incidente también, que nosotros estábamos juntos, yo le dije, oye, Jerjes, han dicho, estos dos clubes, que hemos pagado una planilla tuya. Ya quisiera yo que me pague en esa planilla, me dijo Jerjes. Y otra cosa que también en ese, en esa, en eso que dice que no me dijo y que fue, decían Freddy, porque yo a esa vez ya llegué a vicepresidente de la liga. Hay que eliminarlo a Freddy de la liga. ¿Por qué? Porque es rentado del Club Strongest. Y uno de los requisitos para ser miembro del Comité Ejecutivo, Jimena, es no ser rentado. Entonces, en ese careo le digo, pero simple, vayan a las AFPs y vean si yo tengo algún vínculo laboral con el club. Yo tengo mi propia empresa, estoy de fiesta de mi empresa. Don Freddy, ¿por qué no va a someterse usted a un detector de mentiras? No, más allá de, que me hagas la denuncia formal, pues, Jimena. Sí, pero mi pregunta es esa, ¿usted se someterá a un detector de mentiras? Sí, 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 no, no, no es problema, ni siquiera sé cómo es ese aparato, Jimena. ¿Pero está dispuesta a someterse? Pero claro que sí, por supuesto, pero yo te digo, Jimena, el problema es otro. Yo ayer en las declaraciones decía, escuchaba a Marco que para mí es irreconocible porque yo lo veía a un hombre bonachón. Hemos tenido muchas conversaciones y hemos hablado de muchos temas, de cómo viajaba a la Argentina para un jugador que le encanta el sexo. Yo le contaba también cosas mías, pero jamás en ese tiempo yo hubiera pensado que diga, a mí me dijo lo que debería hacer cuando empezamos este tema y sospechaba que había algo extraño, no aceptar que ese grupo que nosotros habíamos logrado, ¿cómo se logra? ¿Por qué repito los sponsors, Jimena? Porque después de que Jerge se le niegue el préstamo, viene Club San José y dice, oye, Freddy, tú nos has dicho que nos podías ayudar económicamente, pero no tengo forma, no somos una empresa de caridad. Haremos lo siguiente, le diremos a César que te dé, porque ¿sabes qué, Jimena? Todos los pagos, todos los pagos que se hacen en esos clubes, tanto de Sal como Stronger, lo que fuere, y las empresas que recomendó Salinas, se hacen después de la votación cuando no había elección alguna. Si vamos a entrar a los documentos, entonces van a decir, ¿qué fecha te pagó Salqui San José? En marzo del 2016 ya no había votación. Hubiera sido algo extraño que se le pague en noviembre del 2000, antes de la votación. Don Freddy Telles, usted dijo una frase, la quiero poner en la pantalla para que la explique, por favor, Marco Peredo me decía que le encanta el sexo, ¿qué tiene que ver eso con todo este tema? Porque la infidencia, cuando yo le dije que Miranda, que Miranda nos traicionó, porque supuestamente estaba con, y no me lo dijo a mí, lo dijo un tercero, Miranda, y fuimos a la votación y nos votó para nosotros, y eso era una infidencia entre él y yo. Y eso estábamos hablando entre aliados, en un manejo del fútbol nacional, puede ser político, puede ser no político. Y él me contaba también sus cosas, como lo que te acabo de describir. Pero yo no voy a ir, o crees tú, por lo que me dijo, ¿Usted cree que es necesario ese tema esta noche aquí? ¿Usted cree que ese tema es necesario? Marco Peredo me decía que le encanta el sexo. ¿Le parece pertinente ese tema? Me parece que es un tema de una charla entre dos personas, que no se debería hacerlo público, pero él, una charla que yo hice con él, lo hizo público y yo también lo hago. Bueno, vamos a ver lo que dice el soberano. La federación es la mina de oro de los dirigentes, nos dicen desde Santa Cruz. No creo que Marco Peredo se haya inventado todo esto. Hay que investigar la Federación Boliviana de Fútbol. Desde Cochabamba, se maneja mucho dinero, pero todo se va a los bolsillos de los dirigentes. Desde La Paz, yo creo que ambos son corruptos y los fueron en algún momento. Desde La Paz, tiene que irse todos estos malos dirigentes. Desde Cochabamba, ¿cómo saber si lo que dijo el señor Peredo es verdad o mentira? Desde Tarija, lamentablemente estos señores le hacen daño a nuestro fútbol. La triste realidad de nuestros fútbol. Desde La Paz, con eso de que no puedes responderme, late que es. Hay algo raro ahí, dice. ¿De qué sirve tener un presidente de la federación si no lo dejan trabajar? Bueno. Acá me está llegando otro mensaje. Dice, pregúntenle si es hincha de Die Strongest, porque antes era, dice, dirigente de La Paz Fútbol Club. Buena pregunta, pero lo que se tiene que hacer es ver los últimos directorios del Club Strongest desde el 2002. Del Club Strongest. ¿Usted ha sido dirigente de La Paz Fútbol Club o no? No, 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 jamás, jamás, para nada. Me someto a un director de mentiras también. Se somete al director. Ahora le pregunto, ¿don César Salinas cuenta con usted para esta nueva elección? No entiendo la pregunta, Jimena. ¿Usted es parte del equipo de gestionar los apoyos? Bueno, lo que pasa es que yo teníamos que ir hoy al Paraguay, Jimena, para el sorteo de la Comebol, pero ayer nos hemos visto sorprendidos porque estamos pensando cuál es el trasfondo de todo esto. Porque más allá de decir que se vendió, se compró, el problema no es de ahora, el problema viene de antes. Entonces, la pregunta que se hace él y la pregunta que se hará a cualquiera es, encima que tú vienes acá a tratar de ayudar con una recomendación a través de alguna empresa amiga para que ayude al club, sin haber buscado en ningún momento el voto, porque ya después de eso no había elecciones, Jimena, porque eso lo va a corroborar el tiempo de las investigaciones. Decían, no será un problema, porque ¿sabes qué, Jimena? En los últimos tiempos, Rolando López, preso, Carlos Chávez, preso, Walter Torrico, preso, Tico Lozada, preso. Entonces, yo, en mi momento, yo prefiero mil veces dejar de ser dirigente a tener problemas de ese tipo, porque tengo familia, tengo mis hijos y no quiero tener problemas. Cuéntanos sobre eso, por favor. ¿De qué vive Freddy Tellez? Hace 23 años, Jimena, yo he llegado al país y he abierto una empresa que se llama SECOMSEBI, que es un instituto de computación e idiomas. ¿Vive de eso? Es mi negocio y vivo y tenía sucursal también en la ciudad de Santa Cruz, pero por la proliferación de universidades hace que no sea tan... ¿Cuántos alumnos tiene en su instituto? En los últimos 23 años, pudo bastantes. No, este año, ahora, en este momento, ¿cuánto? Un promedio de 200 alumnos o más. 200 alumnos, mes. Sí. ¿Usted vive de eso o el fútbol le ayuda en algo o el fútbol no le da ningún ingreso? El fútbol, nosotros, para ser dirigente de fútbol, no solamente yo, Jimena, tienes que tener una actividad como la mía, donde no te exige tener tiempo completo en tu oficina al ser propietario. El fútbol a los dirigentes nos da prestigio, bueno o malo, nos da un estatus social y eso también habrá otro tipo de posibilidades para, en mi caso, tener un trabajo extra, como dar clases en una universidad, como viajar para cursos, para capacitario. Tengo una certificación internacional en mi rama, que en algunos momentos, al ser instructor certificado, doy clases y eso hace que tengamos la posibilidad de que se nos conozca más y tengamos algún plus. En el caso de nuestro club, de ser dirigente de mi club, Jimena, nosotros, por lo menos mi persona, nunca ha sido partícipe de ningún directorio de la federación y de la liga solamente en sus últimos seis meses. Pero sí, de mi club he estado en los últimos directorios, casi desde el 2002 hasta la fecha, con un pequeño lapsus en los últimos años, unos cuantos años. Bueno, usted nos dice que el fútbol da prestigio. Veamos lo que dice la gente en las calles. ¿Gentes que entran al fútbol para sacar dinero para su propio beneficio? Claro que sí, es lo que dice la prensa y lo que ha dicho el señor Peredo. ¿Por qué cree eso? Porque pues a todos, a la Comebol les daba mucha plata, ¿no? Por eso creo que se la repartían nomás. Sí, eso es seguro. ¿Por qué crees? ¿Por qué pelean tanto por entrar a las dirigencias? Es porque de alguna manera ellos sacan con la recolección de los cobros que se hacen por partidos, porque me imagino que cada club ha de percibir una parte. Con toda seguridad se ha demostrado, ¿no? Y no es de ahora, es de siempre. ¿Por qué cree eso? La angurria de ganar a través del deporte. Con la denuncia que ha habido del señor Peredo, creo que hoy en día sabemos que él es un rédito que da a todos los que han dirigido en distintas gestiones de la simboliana de fútbol. Más que seguro es por eso que entran al ser presidente. ¿Por qué cree eso? Porque hay alta corrupción aquí en Bolivia. No por nada, Blumen ya está yendo, está hecho ya. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué cree eso? Creo eso porque de un tiempo a esta parte el fútbol ha decrecido, ha ido fracasando precisamente por los malos conductores en la dirigencia nacional del fútbol. La verdad que sí, la verdad que sí y bueno, veo que ese problema no es solamente acá, me imagino que es un problema mundial y que ojalá pronto se acabe toda esta corrupción, ¿no? En el fútbol boliviano e internacional, ¿no? ¿Por qué cree eso? Porque ya muchas veces han dado los mismos casos hasta de partidos, yo veo que arreglados, sin ir muy lejos lo que pasó con Destroya. Entonces, bueno, la gente también se da cuenta, ¿no? Y por las mismas cosas que pasaron en Argentina, con los casos del presidente allá, entonces, del presidente del AFA, ¿no? Entonces, me imagino que es un problema que se tiene que atender, ¿no? Mayor parte, ¿por qué se pelean? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué están ahora en la pelea ahorita, incluso aquí en la este? En la, ¿quién quiere ser el presidente de la Liga Deportiva? Entonces, no, si yo quiero ser, sabemos que tenemos trabajo, tenemos que no hay tiempo, entonces, sí, todo ahorita es sacar provecho, no es nada de corazón hacer las cosas. Escuchando a la gente, ¿usted cree que ser dirigente da prestigio? Jimena, es que hay algo que no está claro en la gente, y creo que también en los medios de comunicación, hay dos tipos de dirigentes. Uno es el federativo, que él administra dinero ajeno. Y el otro es el dirigente de club, no siempre de un club profesional, Jimena, puede ser un club profesional en la liga, puede ser un club de la asociación, puede ser un club de barrio, donde el dirigente, por lo que le gusta, va y compra una soda, como dicen ustedes, y cinco sándwiches, eroga para pasajes. En el caso del fútbol profesional, nosotros tenemos que tener la capacidad de generar auspiciadores, hemos heredado un club, nosotros no somos dueños de este club. Este club, con los 109 años que tiene, como te repito, tiene un patrimonio de 50 millones de dólares, que nosotros hemos tenido la capacidad, no como otros equipos, de mantenerlo bajo nuestra tutela. Y no está a nombre de ninguno de los dirigentes, está a nombre de los 1.500 asociados que cada cuatro años nos elegimos entre nosotros. Entonces, esa es la diferencia, y administramos plata de ellos. E ir a la federación no administra plata del club, administra plata que llega de la televisión para la selección, Copa Libertadores, Copa Sede Americana, mujeres, niños, proyectos. Una de las cosas que nosotros habíamos prometido con buscar unos esponsos a los equipos de la liga, es que de los proyectos que vienen del exterior, trabados por negligencia de los anteriores dirigentes, no hay más fondos acá, destrabarlos y que haya más ingresos. Hasta ahora no hay más ingresos en el fútbol boliviano por un problema de vinto, Jimena. Eso es lo que hay que investigar, o ni siquiera investigar, hay que destrabar. ¿Y vamos a ir a acusar a un sponsor a la Comebol? A mí parece muy extraño, me parece confuso y me siento también decepcionado. Yo tenía otro concepto de las personas, pero con el tiempo tú te das cuenta que no es así. Yo te agradezco que me hayas traído acá para que explique cuál es la verdadera situación. Quiero pedirle, por favor, que nos ayude a que donde está usted sentado, esté sentado don César Salinas. Transmítele, por favor, nuestra cordial invitación al presidente del Club de Estrongues, que quiere ser presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, que como ya hemos visto, es una millonaria federación boliviana de fútbol. Parece, por lo que entendemos de varias acusaciones de dirigentes, es que para ser dirigente, dirigente del club hay que poner, ¿no? Pero cuando uno ya está en la federación parece que ahí tiene para sacar, ¿no? Esta es la implicación que escucho varias veces, en el club se pone y de la federación se saca. Sí, sí, se administra plata ajena, Jimena. Pero nosotros, y te vuelvo a repetir, porque he sido ayer afectado y preocupado, porque aquí está, ¿dónde está la prueba documental? Eso ya seguramente en su momento llegará. Pero nosotros jamás, el Club Estrongues en los últimos 15 años, Jimena, hemos tenido un cargo de jerarquía, como tesorero o como lo que fuere en la federación. ¿Por qué? Porque había otro tipo de... Eso no hay que negarlo. Tratos políticos donde la federación estaba administrada por otro tipo de dirigentes, con otro tipo de clubes y el Club Estrongues no estaba ahí adentro. Nosotros solamente hemos administrado nuestro club y creo, Jimena, con mucho orgullo, exitosamente. Muy bien, le transmite la invitación, por favor, a don César Salinas. Él se encuentra, como yo te dije, por el tema este del sorteo y seguramente, llegado el momento, cuando él decida, se sentará y dará su verdad y podrá explicar y veremos qué es lo que sucede aquí. Jimena, hay que darle soluciones al problema. Nosotros, yo he venido a explicarte mi verdad, mi punto de vista, dónde está el dinero y cuál es el problema. Para mí este no es el problema, para mí son otros los problemas. Y se justificará el tema de los auspiciadores de la compra de votos, es totalmente falso, porque eso ha sido extemporáneo. Los votos fueron en diciembre, en enero del 2016. Y si hubo alguna responsabilización fue febrero o marzo, cuando Rolando era presidente de la federación, ya habíamos perdido la candidatura, ya no había más que hacer. Ni siquiera sabíamos que López iba a estar preso por un tema universitario. Eso también a mí. Tú ayer hiciste una pregunta, porque yo vi la entrevista, y esa pregunta no me la haces a mí. ¿Tú tienes algún temor? Yo tengo un temor. ¿Por qué? Porque en este momento las personas que estuvieron en contra de Marco Peredo y Cliver Rocha están presos. ¿Por qué yo no voy a tener, ahora que algún tipo de gente malintencionada trate de perjudicarse? ¿Teme ir preso usted? No, obvio que temo ir preso. ¿Por qué está preso Jimena o Rolando López? Por no haber firmado una carta de asistencia en la universidad. Por eso está preso, eso es lo que yo sé. ¿Por qué está preso Torrico? Porque falsificó su título. Entonces yo no tengo nada, ni siquiera tengo boletas de infracción, pero al hacer esta lucha, tal vez no con Marco, tal vez con su entorno. ¿Nombre, apellido? Cliver Rocha. Muy decepcionado de Cliver, si me permites. Cuando nosotros hacemos, hubo otro cambio en la liga, después de casi un año. Se va Marco Peredo y otra vez hacemos esto. Y el beneficiario es Marco Peredo. ¿Por qué? Porque, como yo te digo, y eso a mí también me preocupa y lo tengo que decir, cuando nosotros teníamos que tomar la liga, el candidato Jimena era Jaime Oña, no era Marco Peredo. Y en una interna que tuviéramos, ese G7 que ahora observa Marco, en la casa de Jerjes Justiniano, vamos a una votación interna. Y todos votan por Jaime Oña, no por Marco Peredo. En otra reunión, a solas, me dice, Freddy, ¿por qué tú no has votado por mí? Y le digo, doctor, ¿por qué no te conocía? ¿Y sabes qué, Jimena? Ahora no lo haría, porque yo ya lo conozco y creo que no era la forma. Si él tenía algo que decirnos, podía primero habernoslo dicho y preguntar. Segundo, si estaba tan molesto por lo que supuestamente todos hacían, era que lo denuncien, era que me lleve al director de mentiras el año pasado. ¿Por qué ahora que estamos a puertas de una elección, faltando 15 días para que se inscriba los candidatos? ¿Por qué ahora, Jimena? Yo también, como tú me preguntas, vos puedes responder eso. ¿Por qué ahora? Y él me dijo, no, porque tenemos que llevar adelante el cambio de estatutos. No, tú no eres dueño de la federación, ni de la verdad, ni de la justicia. Si había una irregularidad, deberíamos aclararla en su momento. ¿Cómo es Marco Peredo elegido en la Liga? Por siete votos. Y ahí están los que critica él, los vínculos que tiene Salinas. Y lo aceptó muy mal. Segundo, el que está en la pantalla, Clive Rocha, su club lo desconoce, Jimena. Manda una carta a la Liga, el señor Clive Rocha ya no es. Y en una reunión de la Liga, porque esa vez era Rolando López, el presidente, y él era el tesorero, lo quieren expulsar. Y le digo, oye, que te defenda primero tu club. Con esta carta te defenestra tu presidente. Y esa carta está registrada en la Liga. Y le decimos al plenario, Marco le dice, nos eligieron a todos y si se va él, nos vamos todos. Sí, sí. Y tendríamos que habernos ido y no nos fuimos. En solidaridad a Clive. Permítame, por favor, quiero cerrar con esto. Usted dice, temo ir preso. Vamos a poner ese sello en la pantalla, porque el tema que uno piensa es este. Si algo hizo mal, probablemente va a ir preso, ¿no? ¿Qué hizo mal Walter Torrico? El título. ¿Qué hizo mal el señor Rolando López? Las clases en la U. Es decir, por lo que uno entiende que va a ser Marco Peredo, es ver si esas esponsorizaciones están debidamente facturadas, si se aportó el impuesto. Si no se aportó el impuesto, si no se hizo la factura, si no se depositó a la persona correcta, bueno, es posible que hayan más presos, ¿no? Estás conjeturando. Exactamente. No, no es así. Si eso ocurriera. No va a ocurrir, porque eso existe. Hay contratos, hay facturas, y tienes que preguntar a la empresa que corresponde, no a mí. Yo no soy dueño de esas empresas. Yo lo que tengo es un miedo a una represalia. No digo usted, no estoy diciendo, alguien puede ir preso, si se esponsorizó, si se esponsorizó y no se facturó, si la factura no salió a nombre de quien correspondía, si el depósito se hizo una cuenta que no correspondía. Entonces, en ese caso, digo, sí es posible pensar que alguien más vaya preso. De Jimena, desconozco, porque no soy abogado, no soy juez, no soy policía. Muy bien. ¿Y por qué tiene miedo de ir preso, entonces? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene miedo de que tomen una represalia. Porque no me estoy enfrentando a una esponsorización normal. Porque, ¿sabes qué, Jimena? Otra cosa que tienes que saber es que en la justicia ordinaria es una cosa, en la justicia deportiva es otra. Si hubiera algo en contra de cualquier dirigente, la justicia deportiva, tanto de la federación como de la Comeboy y la FIFA, puede castigar a un dirigente. Inclusive ahora, por un tema de gobernanza y todo. Porque la FIFA, en base al escándalo que hubo hace mucho tiempo, hay muchos dirigentes presos. Y algo también que es puntual, y ayer a mí me llamó la atención de Marco Peredo, decía, los periodistas tienen la obligación, porque dos periodistas llevaron preso en el Watergate, pero lo habrán hecho pues con pruebas fidedignas, no con chismes de cocina. Yo no puedo venir con una fotocopia y decirte, este está haciendo algo malo. Tiene que ser un proceso, y en ese proceso tendrá que defenderse, y culminando el proceso habrá un culpable o no. Pero decirlo alegremente, Jimena, no es que me haya la dignidad, te ponen problemas, porque tienes que venir a explicar algo que debería ser por un conducto regular. Si algo está mal, bueno, hago la denuncia, ¿dónde tengo que hacerla? Si hay un tema deportivo, en la justicia deportiva. Le pregunto, por favor, ¿se acuerda usted de Garganta Profunda? No. En el caso Watergate, esos dos periodistas investigan sobre la base de un informante anónimo, Garganta Profunda. Es decir, no era un papel, era un informe, y sobre el informe se investigaba. Sí, serio. Hablando del caso que se habló anoche aquí en No Mentiras, de Watergate, lo que sacó a Nixon de la presidencia de Estados Unidos. Jimena, yo me voy a que las denuncias han llegado a un fin, porque seguramente has encontrado las pruebas. Pero no fue ni sacado ni metido al inicio de la investigación. Podía salir absuelto o no. Seguramente fue culpable y fue castigado. Pero en el proceso, Jimena, había la duda y había que demostrarlo. Entonces, yo te pido a ti, le pido al señor Marco Peredo, y le pido a las mismas autoridades, porque lo único que falta es que venga Marco, que seguramente tiene... Creo que yo tengo otra impresión de él. Falta que diga, mañana voy a ir y voy a quejarme en la Corte Celestial. Porque yo he dicho que va a ir a la Fiscalía, que va a ir a la Comebol, que va a ir a la FIFA. Falta que vaya a la Corte Celestial, pero que lo haga. Va a ir al presidente. Que lo haga. No solamente tiene que decirlo, Jimena. Tiene que hacerlo. Y no, si es con Freddy, con Wilge, con Juanito o con Pedrito, que lo haga. ¿Usted qué piensa de Wilge Elizarazo? A ver, Jimena, nosotros, y te vuelvo a repetir, nunca hemos tenido ninguna participación en la federación. ¿Qué piensa de él? ¿Qué piensa de Wilge Elizarazo? Wilge creo que es un dirigente que está mucho tiempo en el fútbol y, llegado el momento, creo que él debería jubilarse. A mí no tengo ningún lazo de relación. Nunca hemos compartido nada, excepto las reuniones últimas en el fútbol. Pero, si tanto, tanta observación tiene, pienso que él debería dar un paso al costado, por el bien propio, inclusive. Muy bien. ¿Usted considera de él que es un buen dirigente o no? No, no es dirigente, tengo entendido. Él es administrativo de la federación. ¿Un buen administrativo es o no? Pienso que él no ha cubierto, si está tantos años en la federación como comité ejecutivo de la asociación Jimena, seguramente estará esperando salir al culminar su periodo de empleado. ¿Pero usted piensa que es bueno o no? No, pienso que no es bueno. Muchas gracias por estar en No Mentiras, muy amable. Cuando usted guste, Jimena, y muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.